y las 12 39 en un día soleado del día claro que el del día no de la noche las 12 39 agosto 28 2022 aquí en el jardín de la mira que se mira no se mira mayor cosa más que paz y la sombra en la que estoy y allá se oye algún ruido es alguna moto bueno este las combis por ahí van y este es un pequeño kiosco y resulta que está soleado yo pienso que se sienten algunos 85 casi 90 grados yo pienso pero no voy a exagerar 88 de todos modos para hacer el horario este está muy bonito debajo de un árbol más que nada y por allá tiene que estar el tianguis hay un poquito más de movimiento allá pero yo no le voy a poder capturar por allá porque no voy a ir simplemente para ya no y este y bueno así queda lo quería nada más capturar vamos a compartirlo en los días que sigue ahora tengan la oportunidad de verlo y disfrutarlo igual que yo más que nada como repito en algunos de mis vídeos digo yo esto lo hago para después yo mirarlos y me sirven como recuerdo básicamente entonces hay que dar